¡Vive la vida, amor! ¡Vive la vida! Hoy estamos en compañía del Dr. Walter Martínez, él es oftalmólogo y nos va a contar acerca de los exámenes oftalmológicos, la importancia de llevar a la consulta a los niños. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal, Sammy? Un placer estar aquí con ustedes. Realmente un tema muy lindo, muy interesante. ¿Cómo sabemos si hay que llevar o no al chico o tiene que ser algo rutinario? Mira, lo primero que, el primer médico que le ve al recién nacido es el pediatra. El pediatra hace un primer examen al nacer. Y ahí él explora si aparentemente no hay nada raro en los ojos, porque en algunos casitos se puede ver una, le llamamos pupila blanca, que puede significar una catarata congénita. Entonces el pediatra es el primer filtro. Nace el bebé, hace su evaluación, ve si hay un reflejo rojo, se llama, ¿está presente o ausente? Si está presente, magnífico. Y si está ausente o no se ve el reflejo del fondo, que es normal, nos envía porque eso sí es una urgencia. O sea, primer filtro del pediatra. Si es una catarata congénita, ese recién nacido al mes tiene que estar operado. ¿Por qué? Porque tapa la visión y si no dejamos permeable, va a empezar a perder la calidad, el desarrollo que vendrá después. Y ese ojo puede ampliopisarse, se llama, que no desarrolle la visión. Entonces la primera urgencia es el diagnóstico del pediatra y en ese caso cirugía. No hay otro tratamiento. No siempre es tan visible. En el caso de estrabismo, por ejemplo, también los padres pueden darse cuenta si no está enfocando bien. Buena pregunta porque el estrabismo es normal en los recién nacidos hasta los seis meses. Por un proceso de inmadureza, tienen que aparecer varios reflejos, ir madurando el cerebro, el nervio óptico. Entonces a los dos, a los cuatro y a los seis se completan los primeros tres reflejos del nacimiento. El bebé puede mirar a cualquier lado en esa etapa, está dentro de lo normal. Pero, como bien dijiste, a partir de los seis meses, si persiste eso, tiene que ir al oftalmólogo. Por lo que te estaba explicando, el ojo que desvía, porque los desvíos pueden ser para adentro o para afuera o para arriba. Es decir, convergentes o divergentes. El ojo que no está fijando, entonces no desarrolla visión. Es como tener una pierna y no usarla, se va a atrofiar. Entonces, urgente al oftalmólogo, el oftalmólogo hace los exámenes, dilata la pupila, ve y empieza el tratamiento para desarrollar la visión del ojo que no está desarrollando. Y se recupera, eso sí se empieza temprano. Entre los seis meses y los dos años es la etapa más importante, pues el periodo de que yo puedo modificar los problemas y cuanto más precoz yo diagnostique y trate, entonces el pronóstico o el futuro visual de ese niño es mejor. Si un paciente me llega a los dos años y estuvo con el ojo desviado, lo que pueda recuperar ya va a ser mucho menor que lo que yo puedo hacerlo en los primeros, entre los seis meses y los dos años, que es el periodo de plasticidad sensorial, le llamamos que es fundamental para el diagnóstico y el tratamiento. Y en el caso que no vea bien, por ejemplo, ya en la escuela, en el colegio, ¿eso cómo se puede detectar? Sí, excelente. Ahí hay tres defectos fundamentales, la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, que la gente sabe. El miope es el niño más inquieto, es el que se levanta todo el tiempo, es el más cabezudo y es el que la maestra se da cuenta de que empieza a achicar los ojitos, hace una pequeña mendidura, o se acerca mucho o aproxima mucho cuando escribe. No son los síntomas iniciales del miope, porque el miope ve bien de cerca, pero ve mal de lejos. El que tiene hipermetropía, que es lo contrario, le dice a la mamá que le duele mucho la cabeza, se levanta bien, pero hacia finales del día con el uso de la visión, tiene dolores de cabeza, se frotan los ojos, se enrojecen los ojos, le lagrimea mucho, se le hincha, síntomas de fatiga ocular. Esa es la característica del hipermetro. Entonces, y el que tiene astigmatismo también es parecido, pero tiene distorsión en la imagen, no ve bien ni de lejos ni de cerca. Entonces, esos son los síntomas que los padres o los maestros se dan cuenta, y el momento de ir al hostal, nosotros siempre sugerimos que si no hay problema de estrabismo, y el niño tiene aparentemente un desarrollo normal, a los cuatro años es una edad excelente para su primer examen visual, porque viene la edad preescolar, escolar, aunque no se detecte ningún problema, y es muy importante saber que se completa el desarrollo recién a los nueve, diez años, o sea, tenemos una etapa en que el ojo está en desarrollo, y cuanto más precoz yo diagnostique, y más precozmente trate un defecto visual, tiene posibilidades con el tiempo de corregirse si lo tratamos precoz. No, es que el ojo se mal acostumbra, por ejemplo, a usar lentes y después ya no hace el trabajo, cuando es niño no es así. Todo lo contrario, el hipermetro, pues si no lo tratás, está con dolores de cabeza todo el tiempo, se le saltan las letras, exactamente, aumentan los síntomas y el defecto visual. El defecto visual. Entonces, cuanto más precoz yo tendré mejor evolución en el post, en su vida posterior, y probablemente en una edad, entre los diez y doce años, podría usar los lentes en ese caso. Doctor, y esto de comer, por ejemplo, zanahoria, o ciertas vitaminas que ayudan a la visión, ¿es cierto o a un mito? Muy importante. De hecho, que los padres tenemos que, por lo menos los padres, enseñarles a que coman bien. Aquí las frutas, las verduras y los elementos rojos, zanahoria y algunos, tienen la vitamina A, que es fundamental, y tiene un componente que se llama la provitamina A, que se llama el beta caroteno. Entonces, eso tiene que estar en la dieta de los niños, balancear esa dieta es muy útil. Entonces, le estamos dando, y también tienen la mayoría de esos elementos, tienen la vitamina C, que es un excelente antioxidante. Entonces, la zanahoria, el tomate, el berro, la remolacha, todo ese tipo de alimentos son fundamentales para la alimentación de los niños. Bueno, muchísimas gracias al doctor Walter Martínez. Si nos dejas algún teléfono para que la gente le pueda ubicar. Sí, estoy en la clínica, en mi clínica, en el 64499 y el 644423, para servirles. Casi frente a la iglesia, a dos cuadritas de la iglesia de Luque. Exactamente. Me fui a su consultorio. Miriam también creo que estuvo por ahí. Todos somos pacientes porque es muy bueno el doctor y, bueno, cuando está en Asunción, ¿verdad?, porque se pasa viajando a congresos, doctor. Estuvimos. Lo cual es muy bueno, ¿verdad?, para los pacientes. Viajando mucho, gracias a Dios. Pero viaja bastante. Gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias al doctor Walter Martínez por acompañarnos esta mañana.